Hoy voy a contarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no van Pero en cuantos besos, dos y tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Y hubo coqueteo ¿Y qué fue que hacía? Mami No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no van Fueron uno besos, dos y tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo Ay, pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? ¿Más fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no, pero mucho Solo fue con una Si andaba borracho Era por tu culpa El final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna, mi reina No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no van Fueron cuatro besos, dos y tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Y hubo coqueteo Mamita ¿Cuánto yo qué le hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? No fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no, pero mucho Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya El final de cuentas Una no es ninguna No te contaron mal Amor Amor Practicando, practicando Practicando, practicando Practicando, practicando Practicando, practicando